Yo soy Tomás, ¿y tú? Yo... Andrea. Qué raro es esto, ¿no? ¿Raro? Sí, raro. No te conozco de nada y nos hemos cruzado dos veces el mismo día. Estaremos destinados. ¿Destinados a qué? Pues... destinados a besarnos. Oye, ¿y dónde vas? Yo a Plaza España. Voy al cine con unos amigos. Pues has tenido suerte, porque me pilla de camino. ¿Boca arriba o boca abajo? ¿El qué? Pues dormir. ¿Qué va a ser? No. Duermo de helado. Sí, sí. Ya veía yo que tenías carita de que te guste de helado. A ver, si sales de fiesta, ¿qué te pides? Un roncola. Esta te la perdono, pero de aquí en adelante que sepas que odio el ron. ¿Gato o perro? Gato, siempre. ¿Qué dices? Si los gatos son a peor y van a su puta bola. No tienes ni idea. Los gatos simplemente necesitan su espacio. Tú eres un poco gato, ¿no? Y tú un poco perro. No te jode, ¿eh? Tiene carácter el niño. Me gusta. Me gusta. Vaya, me están entrando unas ganas de dormir contigo. A mí también. Pues ya hemos llegado. Qué pena. ¿Cuánto vas a tardar en darme un beso? Pensaba que nunca me lo ibas a pedir. Eso es porque hablas mucho. Tienes razón. Mejor calladito. Sí, mucho mejor. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo ha muerto, el tiempo ha muerto mi amor. El tiempo ha muerto, el tiempo ha muerto. Gracias por ver el video.